Taza Taza Tenedor Tenedor Cuchara Cuchillo Cuchillo Plato Plato Rodillo Rodillo Vaso Vaso Delantal Delantal Tazón Tazón Sartén Sartén Embudo Embudo Microondas 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 Rodillo 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 Cuchara Delantal Taza Microondas Tenedor Tenedor Sartén Embudo Embudo Salero Salero Bote de basura Bote de basura Bote de basura Frasco Frasco Cucharón 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 Espátula 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 Lavabo, lavabo, refrigerador, refrigerador, licuadora, licuadora. Tostadora, cucharón. Salero, lavabo, estufa. Licuadora. Bote de basura. Frasco. Bote de basura. Bote de basura.